El nombre de Rita Guerrero se recuerda en la escena del rock mexicano como una figura de primer orden por su talento y autenticidad. La vocalista y compositora de la banda noventera Santa Sabina nació en Guadalajara y tuvo un ascenso vertiginoso en su carrera que la llevó a escenarios de toda América Latina e incluso a la conducción de programas de divulgación científica como La Materia de los Sueños. Desafortunadamente murió a la temprana edad de 46 años, víctima del cáncer de mama. Hoy un documental revive su memoria. El hecho de estrenar Rita el documental en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara es un sueño para mí. Es un festival muy importante donde normalmente solo llegan películas con una gran factura y con muchas posibilidades de exhibición. La séptima ópera prima documental de El Cuec, dirigida por Arturo Díaz Santana, cuenta la historia de Rita Guerrero, una de las voces más originales del rock contemporáneo. Yo la conocí como amiga y también me daba cuenta de la chida artista que era. Era una artista muy completa, yo la admiraba también mucho. Y a su muerte, que fue algo muy inesperado, muy triste. Se me ocurrió un par de años después filmar una biografía de ella, porque yo sabía que detrás de esa gran artista tan admirada por tantas personas, había una persona muy genuina, muy auténtica, muy sencilla, muy idealista. Está contada su historia a través de 26 testimonios de las personas que consideré que fueron más cercanas a ella en distintas etapas de su vida. Empezando por la familia de Rita, su mamá, sus hermanas, siguiendo con sus compañeros del CUT, aquí en la UNAM, donde ella estudió y donde conoció a los miembros de la futura Santa Sabina en ese momento. Miembros de esta emblemática banda de rock, activistas y amigos de la cantante también hablan sobre la también actriz y conductora en este documento cinematográfico que incluye material audiovisual inédito que lleva cuatro años de investigación. Después de su estreno en Guadalajara del 9 al 16 de marzo, el realizador universitario espera que la película llegue a pantallas comerciales. Con información de Rosa Brizuela, TV UNAM, para el noticiero científico y cultural iberoamericano.